Hola, soy el Dr. Otero de Lima, Perú, hablando en nombre de Odonto Marketing. Hoy día le quiero hacer una pregunta. ¿Usted va al consultorio a trabajar a sus pacientes o a atender visitantes? ¿Qué es lo que quiero yo expresar? Cuando va una persona por primera vez al consultorio, es porque tiene una necesidad o tiene un problema. Y usted lo que tiene que hacer es muy simple. Solucionar el problema, solucionar la necesidad, pero que sea una solución concreta, que él perciba que está saliendo del consultorio sin la molestia con la que ingresó. Afortunadamente en odontología tenemos muchas maneras de solucionar emergencias. Una odontalgia se soluciona haciendo una apertura cameral y poniendo un algodón con algún medicamento. Una pieza desobturada se soluciona con un material de obturación temporal, aunque sea. Una pieza dentaria que se ha fracturado y un ángulo o un borde molesta la lengua del paciente, pasando la turbina y puliendo la superficie se soluciona. Ahora, si usted no le da solución al problema, la persona se retira y fue un visitante. Y de visitantes usted no puede vivir. Usted debe conseguir pacientes permanentes, pacientes regulares, pacientes fieles. Y otro tema que aprovecho para tratar, no dé presupuestos gratis. Si usted es la persona como que los conozco, y usted debe saber que los hay, si usted es un profesional que tiene como lema publicitario para atraer gente y dice presupuestos gratis, no se queje si le llegan al paciente 3, 4, 5, 6 personas pidiendo presupuestos gratis para escoger quién le cobra menos. Y eso no le interesa a usted. Que lo aprecien y lo escojan porque usted es bueno, no porque da presupuestos gratis o porque usted cobra muy poco. No haga su publicidad así. No es ético, no es aceptable por el gremio. Defendamos la profesión. Nunca ponga en un aviso presupuestos gratis. Porque usted invierte tiempo, usted invierte dinero desde el momento que usted tiene un costo hora operativo que debe cubrir.